¡Muy buenas tardes! Les damos la bienvenida a esta semana, a este lunes, que se comenta es el lunes, el día más triste del año. Bueno, nosotros vamos a intentar poner nuestro granito de arena para cambiar el rictus del día, aunque tengamos que comenzar con una mala y triste noticia. La muerte del presidente de la denominación de origen Cigales. Pascual Herrera ha fallecido de un infarto. Llevaba una década dirigiendo el Consejo Regulador de Cigales, al que accedía en el año 2007. Era uno de los expertos vitivinícolas más y mejor considerados de nuestra comunidad. Entusiasta del vino, impulsor e investigador, el enólogo Pascual Herrera fue pionero de la ID y más de más y vitivinícola de la comunidad. Impulsó la estación enológica de Castilla y León y presidió la denominación de origen Rivera de Duero. Aunque no era viticultor ni bodeguero en Cigales, su apego con la denominación de origen hizo que fuera elegido presidente del Consejo Regulador. Hace casi ya 10 años afrontaba su tercera legislatura. El día 23 habría cumplido una década en el cargo. Desde aquí nuestro más sentido pésame para su entorno más cercano y su familia. Y hablamos de ese balance extraordinario. La concentración motera de pingüinos ha superado las expectativas. El balance oficial de inscritos supera los 22.500 porque ni el frío de este fin de semana ha podido con la pasión de los aficionados por las dos ruedas. Y eso se ha notado en la ocupación hotelera de Valladolid, que ha superado el 90%. A mí me gustaría hablar con su portavoz, con el tesorero del club, José Manuel Navas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina. Muy buenas tardes, portavoz de Turismoto. Enhorabuena, José Manuel. Muchas gracias por lo que nos toca. Bueno, por lo que nos toca a todos, efectivamente. Por lo que nos toca a todos, sí. Arrancaba este pasado jueves y ha sido de verdad que todo un éxito. Sí, decía que por lo que nos toca, porque el éxito no solamente es de la organización, que sin duda alguna ha dejado la piel en ello. Toda la organización, los socios, todo el mundo ha sido generoso en el esfuerzo, se ha implicado al 100%, pero luego también parte del éxito lo tienen los ciudadanos, que reciben con tanta hospitalidad a todos los que nos visitan. También la tiene la gente que está trabajando, que lo hace con mucho gusto, se están dirigiendo con el trabajo, se ríen. Bueno, pues todos contribuyen de alguna forma para que el éxito sea claro y constante. Bueno, un grandísimo éxito de inscripciones, pero lo sé de primera mano, porque tuve gracias desde aquí a José Manuel y al presidente y a todos los que formáis con ese trabajo importantísimo. El club me disteis la oportunidad de ser la madrina, de estar ahí en ese escenario con las campanadas y de verdad que fue un ambiente increíble el que se vivió el pasado viernes y me encantó. Pero vosotros mismos, yo os escuché por eso de primera mano hablar, que para vosotros el éxito no era las inscripciones solo, que está muy bien y cuantas más mejor, pero que el ambiente era excelente. Sí, bueno, en primer lugar, darte las gracias por contar, porque ha sido un placer y un honor de tenerte como madrina en las campanadas. Eso es lo primero. Y efectivamente, nosotros no perseguimos los números. Los números sí que son de alguna forma un termómetro donde nos mide el éxito, o el fracaso, pero vamos buscando la excelencia. Y creo que este año ha sido el mejor, pero con muchísimo, de todas las ediciones que hemos hecho. No se quejaba nadie, todos estaban encantados. Bueno, debemos de procurar luego no mirarnos o relajarnos en exceso con tanta felicitación y seguir trabajando como lo hemos venido haciendo durante los últimos años. Pues con esa intención de mejorar cada año, sobre todo, y de trabajar por y para los aficionados de las motos, te damos las gracias, José Manuel, y por supuesto, insistir en esa enhorabuena y en el éxito de esta edición. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias a vosotros, sí. Bueno, pues nos vamos contigo, Esther Bermejo. Estás en Salamanca, en el archivo de la Catedral de Salamanca, de la bella ciudad del Tormes. Vamos a ver el calendario medieval. Algo absolutamente interesante. Esther, buenas tardes desde el archivo. No un calendario de bolsillo. Buenas tardes. Fijaos qué dimensiones. Así eran en el siglo XV. Bueno, también estamos hablando de un calendario especial. Estamos en el archivo de la Catedral de Salamanca. Es un calendario que ha sido recuperado del siglo XV. Y veréis en qué consiste. Porque, como digo, no es un calendario al uso de los que podemos tener en la oficina. Este viene más detallado y nos van a contar ahora cómo era y qué detallaba. En unos minutos. Pues en unos minutos. Qué interesante, qué curioso el calendario de la Edad Media desde el archivo de la Catedral de Salamanca. Estaremos con Esther en un ratito. Más temas que les adelantamos. Ah, el gato, claro, que se me olvidaba el gato. Me iba a nuestro sumario. Fideo. Ahí está, este gatito de 10 meses en nuestro tiempo de animales. Estaremos con él. Tiene que encontrar un hogar en nuestra comunidad. Pueden llamar, ponerse en contacto con la protectora que hoy nos visita. Pero nuestro personaje, nuestro invitado del reino animal, Fideo. 10 mesecitos. Después le veremos. Ahora sí, nos vamos con más temas y sumario. La Feria Internacional de Turismo este año destaca por su apuesta por la sostenibilidad, los viajeros responsables y los hoteles eco-friendly. Es el escaparate perfecto para el turismo a nivel mundial y como cada año, Castilla y León tiene su espacio para mostrar lo mejor de nuestra tierra. Muchas propuestas entre las que destaca una, las edades del hombre 2017, este año en Cuellar. Nuestro doctor Omar Guillermo vuelve a recorrer la comunidad para resolver las dudas médicas de la ciudadanía. Esta tarde nos da las pautas más importantes a tener en cuenta sobre la enfermedad de Renault, problemas de la menstruación y las herdias. Tener una mascota en casa implica una serie de responsabilidades y atenciones. Esta semana nuestro veterinario Rodrigo Macón nos cuenta cómo debemos cuidar a nuestros gatitos. Pero además ya saben, una semana más buscamos hogar para uno de ellos. Se llama Fideo y está ansioso por llenar de alegría y cariño el entorno de quien quiera ser su nueva familia. Nuestros pies soportan todo el peso de nuestro cuerpo y por ello es importante conocer si nuestra pisada es la correcta. Y en caso de hacer deporte, utilizar el calzado adecuado para cada disciplina. Rubén Nozal nos explica qué debemos tener en cuenta para cuidar nuestros pies. Bueno, pues entramos en nuestro tiempo de opinión, tiempo de tertulia. Y lo hacemos pidiéndoles que vean el siguiente vídeo porque el próximo miércoles arranca Fitur, la Feria Internacional de Turismo. Y Castilla y León, nuestra comunidad, propone una serie de itinerarios, de propuestas, de iniciativas para prodigarse ante los turoperadores, ante los visitantes, ante las empresas, que allí se darán cita del 18 al 22 de este mes. Así que veamos el vídeo. Castilla y León quiere que todos puedan visitarla y para eso, además de las rutas del vino, adapta sus ciudades. Creemos que es importante el avanzar de la mano de las entidades del sector y trabajar por esa accesibilidad turística, por esa referencia en destino turístico accesible. Este año en Fitur, además de la accesibilidad, se pondrá el énfasis en el turismo de naturaleza y deportivo para dinamizar nuestros pueblos. Queremos destacar nuestras posibilidades de turismo rural y también las posibilidades de dinamización turística de nuestro medio natural a través de otros recursos como el turismo deportivo, como el turismo activo. Otros de los protagonistas de la feria serán la enogastronomía y el turismo cultural. Avanzaremos en nuestros museos regionales y en eventos culturales como Numancia 2017 o Reconciliare. Este año aumenta la participación de empresas de la comunidad en encuentros comerciales. La pasada edición, Fitur tuvo más de 124.000 visitantes profesionales. Bueno, para hablarnos de lo que a partir del día del miércoles, el próximo día 18, será una fiesta del turismo internacional. Está el director general de turismo, Javier Ramírez Utrilla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Junto a él, Luis Chico, presidente de Alcaltur. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Y en este lado de la mesa, nuestra querida compañera Esperanza Domínguez, que echábamos de menos hace mucho que no te sientas en este programa, que es la directora y presentadora de Tiempo de Viajar, que de viajes se apie absolutamente todo, yo creo que hasta kilómetros. Mucho menos. Gracias, Esperanza, por estar aquí. Gracias, buenas tardes. Que dentro de nada estarás en Fitur. Mili Gómez, nuestra periodista más internacional, que también sabe mucho de viajes. Y Fede, que es uno de nuestros veteranes periodistas de esta tierra, de Casio de León, que también sabe mucho y bien. De Blue Monday. De Blue Monday, sí, sí. De Blue Monday, sí, sí. De Blue Monday, sí, sí. Es un día triste, pero también es el día de la croqueta, dices, ¿no? Sí, internacional de la croqueta. Sí, ¿no es verdad? Sí, 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 sí. Día internacional de la croqueta, fíjate. Día internacional de la croqueta. ¿La croqueta de dónde es, hablando de todo? Seguro que es de España. No sabemos ni de Castellón, pero de España. La ansiedad ya sabes que no es rusa. La ansiedad ya no es rusa. Los rusos no conocen la ansiedad ya rusa. Y la tortilla francesa tampoco es la de Francia, claro. Yo creo que es así. Omilet. Pero en gastronomía en Castileón yo creo que tenemos mucho para hablar. Tenemos mucho que decir. Bueno, vamos a hablar de esas propuestas y apuestas. Comienzo y arranco por el director general de turismo, porque es una cita absolutamente imprescindible, no solo a nivel nacional, sino para nosotros, para Castileón, para nuestro turismo interior, para esa accesibilidad que apuntaba la consejera. Y bueno, y luego reseñamos los puntos predominantes. Así es. Es una cita fundamental. Es nuestro principal mercado de origen, a nivel nacional Madrid. Y es una feria internacional, probablemente la segunda del mundo, en la que hacemos un esfuerzo para tratar también de consolidar un crecimiento, un desarrollo turístico, que en los últimos dos años y medio aproximadamente, pues se está afianzando. Se está afianzando sobre la base de una nueva imagen también del turismo en España. Una imagen vinculada al turismo interior, vinculada a la cultura, a la naturaleza, a la gastronomía, en la que en Castileón somos fuertes. Tenemos que sentirnos orgullosos, tenemos que sacar pecho en ese sentido. Y somos líderes en el ámbito de turismo rural, en el ámbito de turismo interior. Y durante estos años hemos ejercido con toda humildad ese liderazgo con el resto de comunidades autónomas de interior para que la imagen de España en el exterior, la imagen turística, vaya más allá del turismo de sol y playa, vaya más allá de la costa e incorpore toda la riqueza que tiene la España interior, toda la riqueza patrimonial, toda la riqueza en cuanto a eventos culturales. Tenemos una Semana Santa magnífica, tenemos cinco rutas del vino certificadas, tenemos más de 3.800 alojamientos de turismo rural y acaparamos cerca del 20% del total de turismo rural en España. Es decir, debemos estar orgullosos de la evolución de nuestro turismo. No sé si hoy será el Blue Monday y no sé si será el día triste, pero creo que el turismo nos está dando muchas alegrías. Creo que esta semana debe ser, por tanto, una semana alegre, una semana en la que vamos a estar en Fitur, en el que vamos a estar en ese escaparate y en el que vamos a presumir de todo lo que Castilla y León tiene y de todo lo que aporta al turismo a nivel nacional y a todo lo que aporta también hacia un turismo internacional que cada vez va creciendo más aquí en Castilla y León. La semana pasada el propio ministro de Turismo daba los datos de crecimiento de turismo internacional y somos la tercera comunidad de mayor crecimiento en turismo internacional de España. Entonces, creo que por primera vez estamos consiguiendo con esa labor de coordinación, con esa labor de impulso del turismo interior, que el turista internacional se interese por otros recursos que hay en España y en recursos en los que somos líderes en bienes patrimonio de la humanidad, en Semana Santa reconocidas como fiesta de interés turístico internacional, en turismo rural, en rutas del vino, en gastronomía, en figuras de calidad agroalimentaria. Es decir, tenemos un potencial, tenemos una oferta turística en todas las vertientes enorme y tenemos que saber aprovecharla en la línea de lo que nos está marcando esa evolución, esos datos que nos están trasladando cifras históricas en algunos casos y que esperamos que a lo largo de este año, a falta de los datos del mes de diciembre, se completen en cifras de récord, tanto en turistas como en pernoctaciones, como en gasto turístico, que es un indicador fundamental, y por supuesto en lo que es un objetivo político clave para la Junta de Castilla en todos los ámbitos, como es la creación de empleo y el empleo turístico y el crecimiento del empleo turístico como consecuencia de esa buena evolución de nuestro sector. Un sector sin duda en alza, importantísimo, pero que ha habido que ir modificando y trabajando, según apuntaba Javier Ramírez, porque esto de competir con el sol y la playa, bueno, pues ha costado su tiempo. Ahora sí que nos lo piden y lo demandan, pero ha tenido su tiempo, Luis Chico. Sol y playa tenemos, tenemos mucho sol, tenemos mucho patrimonio, playas tenemos en Zamora y por ahí un buen folleto donde se explican las playas que tenemos de interior, y sí que es cierto, se ha hecho una labor importante, una labor de todo lo que tiene que ver un poco con ese primer impulso que se dio a través de la categorización, primero establecer unas tipologías bases para poder, de alguna manera, poder hacer esa promoción y comercialización de ese turismo, tanto a nivel nacional como internacional, ofreciendo algo muy claro, porque cuando hay tantas nomenclaturas a la hora de definir el turismo rural, pues quizá la gente pierde un poco el concepto, y con esas tipologías de casa rural, hotel rural, posada, y este producto de excelencia que es las posadas reales, pues establecemos el primer, digamos, la primera criba o la primera necesidad importante, y luego la segunda ha sido la categorización, el hecho de ponerle esas estrellitas verdes a cada una de las casas, que lo que permite de alguna manera es establecer unos estándares de calidad y que hace que el usuario, el cliente, el turista, cuando llegue a una casa rural no se encontre esa sorpresa que en muchos casos se encontraba, frente a ahora saber que tiene unos servicios asignados y unos servicios y una responsabilidad frente al servicio que da. O sea, que ha habido una profesionalidad que ha ido cada vez a más. La profesionalización del sector ha sido importante, tanto por dos puntos, con la formación, que es otro elemento importante, otro aspecto que se ha hecho importante, vamos, y luego todo el tema de, ya digo, de ir concienciando a la gente de que no solo tenemos alojamientos rurales, tenemos algo muy importante, tenemos patrimonio, gastronomía, espacios naturales, enoturismo, un conjunto de cosas que unidas a esa importancia de esos 3.800 alojamientos rurales permiten dar, que es una de las cosas que yo creo que es importante, experiencias al turista, emociones. ¿Qué nos falta? Pues hombre, teniendo aquí a señor Ramírez, ¿hacia dónde tenemos que ir? Pues yo para mí hay una demanda importante, y es que mira, para poder contar algo, hay que tener algo que contar, nos hace falta crear producto, crear producto, y por encima de todo creo que hay algo que es muy importante, tenemos que crear marca, hay algo que para mí es, y desde la parte un poco de empresario, en la que nos movemos, es esa tendencia que tenemos entre todos, en Castilla y León, hacer la guerra por nuestra parte, es decir, cada uno sacamos nuestro producto de una manera, unos luchan por un lado, otros por otro, y quizás nos hace falta empezar a concienciar a la gente de que es necesario el trabajo en equipo, de crear una imagen de marca. ¿Qué necesitamos? Pues valorar y poner, hay una cosa que para mí es muy importante, creer en lo que uno tiene y en lo que hace. Muchas veces no nos damos cuenta... ¿Y qué pasa? ¿No nos lo creemos? ¿No lo sabemos vender? Yo creo que... Seguro que Fede dice que no, es verdad, que es nuestro gran defecto. es verdad lo del paño de los catalanes, eso es cierto, y yo creo que ahí apuntas bien, los primeros embajadores de lo que tiene Castilla y León, que quizás el problema sea saber vender todo, porque hay tanto en cultura, en patrimonio, en gastronomía, que venderlo tendríamos que ocupar medio fitur, supongo, para vender hasta el último rincón de cualquier pueblo, al final, pues tienes que vender lo más importante. Pero sí que es cierto, y lo hemos vivido, no hace muchos años, se destruían castillos y con esas piedras se hacían las casas a los vecinos, se han cometido barbaridades en otro momento, no muy alejado en la historia, y es verdad que el que a lo mejor vive en un pueblo donde tiene un magnífico castillo, pero que lo lleva viendo desde niño, no le da la importancia, y por lo tanto, no se cree lo que tenemos y no sabe tampoco venderlo, porque para él es una ruina, y viene alguien de fuera, y se queda impresionado. Has puesto un ejemplo que me ha encantado. Eso es fundamental, o sea, que nosotros mismos valoremos lo que tenemos, porque somos los primeros embajadores luego para vender nuestro pueblo. Muchas veces, quizá nos haga falta, hay que separar siempre una cosa, la parte profesional, la gente que vivimos, y en algún momento lo he comentado con el director general, hay un grupo de gente, un grupo importante, no tiene un 20% de esos 3.800 propietarios, que somos empresarios y vivimos del turismo rural. Entonces sí que tenemos esa conciencia, esa importante conciencia, de que vemos un castillo. Yo me has puesto el ejemplo de castillo, es que muchas veces los castillos están en manos de gente que no tiene ni conocimiento, ni formación, ni capacidad, ni dinero para desarrollar una política, pero ahí sabes que yo no soy muy partidario, el dinero se sustituye con ingenio, creatividad y trabajo. Porque el gran problema que tenemos muchas veces es que hay gente, no, no hay dinero, no tenemos... No, no, perdona. No hay solución. Ingenio, creatividad y trabajo. Es verdad que ahí hay un cambio de planteamiento que es fundamental. Es verdad que nosotros tenemos una oferta patrimonial espectacular. Es imposible de mantener. Pero quizá ahí está el esfuerzo que tenemos que hacer en el que no enfoquemos nuestro patrimonio como una carga casi insoportable de mantener, sino como una oportunidad de aprovecharlo como atractivo turístico en beneficio de lo que es uno de nuestros objetivos, de la estrategia, que nos hemos marcado que el buen comportamiento que está teniendo el sector turístico que afecte a nuestros pueblos. Es decir, dinamizar el medio rural a través del turismo como una oportunidad de desarrollo económico de nuestros pueblos. Es verdad que tenemos más de 2.200 ayuntamientos y será difícil encontrar alguno en los que no haya algún recurso en forma de sendero, en forma de puente medieval, de iglesia románica, pero evidentemente el esfuerzo que hay que hacer es por estructurar, por ordenar y por convertir todo eso en producto turístico que al final sea accesible para el consumidor y para quienes son los profesionales de la comercialización y de la distribución comercial de los recursos turísticos. Y ese es el esfuerzo que hay que hacer. Pues sí, ah, perdón. Sí, es que como ella tiene ese conocimiento exhaustivo de todo lo que estaba apuntando el director general, Luis y Fede, de esos más de 2.200 pueblos que tenemos en Castilla y León. Es verdad, es verdad que tenemos realmente todos los segmentos básicos de lo que es el turismo, los tiene Castilla y León, sin lugar a duda. Y hay algo que a mí no me ha ocurrido una, sino 100 veces. Cuando yo salgo fuera de las fronteras de Castilla y León y me encuentro con un técnico de turismo, con un concejal de turismo, me dicen, ¿qué quieres que te enseñe a ti si tú eres de Castilla y León? O sea que... Es que ya me lo están diciendo todo en ese sentido, ¿no? Claro, ¿qué quieres que yo te enseñe de mi pueblo, de ese barroco, tardío, de ese no sé qué que me llegó a mí? Si tú eres de Castilla y León y te empiezan a enumerar, si tenéis esas catedrales, esos castillos, ese románico... ¿Qué nos va a sorprender? Exacto. A mí me sorprende todo lo que me puedan enseñar en cualquier lugar o rincón de España. Pero tenemos que tener esa realidad los castellanos y leoneses. ¿Y qué nos falta? Orgullo. Para creérnoslo, para saberlo. Absolutamente orgullo. ¿Qué más que tenemos que aprender a aprender? Orgullo. Turismo y francés. Sí, turismo. Turismo, sí, es verdad. Claro. Orgullo de ser de Castilla y León y de tener lo que la historia nos ha dejado y de haberla sabido conservar y que poco a poco se está restaurando y se está haciendo mucho por el patrimonio de Castilla y León. Tenemos que entender que nosotros somos los propietarios del 52% del patrimonio de España. Es que hay 52% de más caídas. Estamos hablando de 2 millones y medio de habitantes. Claro, claro. Es que... En un territorio enorme. Es un tema que es muy importante y es verdad. Nosotros en Inturro lo planteamos como un planteamiento también promocional de ese orgullo de ser castellano. de ese orgullo de una historia que es la historia de España y es la historia del mundo. Y que tiene una repercusión en forma también de patrimonio de los catedrales, de nuestra Semana Santa, de nuestro románico, de nuestros eventos culturales. Y ese es un planteamiento que nosotros hemos hecho también a través de una ruta importante como es una ruta de los conjuntos históricos de Castilla y León. Y esa es la parte que también nos está permitiendo presentarnos a España y presentarnos al mundo con una oferta que desde el punto de vista de la apuesta de calidad que estamos haciendo conjuntamente con los empresarios nos está permitiendo también tener unos buenos resultados porque al final de poquito a poco nos lo estamos creyendo que quizás lo que nos faltaba nos lo estamos creyendo y estamos creyendo también que tenemos el potencial y que tenemos la capacidad también de saber venderlo y de obtener un resultado y yo siempre lo digo en estos últimos años no solamente hemos ganado en términos de número de viajeros en términos de pernoctaciones hemos ganado mucho en términos de prestigio como destino turístico y eso es fundamental de calidad de un turismo de calidad y con un perfil de turista que genera esa calidad que hable Mili que aún no ha utilizado el turno de la palabra y vamos a ver unos gráficos y eso es que Castilla y León ha crecido muchísimo en los últimos años como bien lo decía Javier pero todavía nos falta no contento con eso creo que Castilla y León o considero que Castilla y León tiene un turismo de todo el año cosa que no tienen los pueblos de costa cosa que no tienen hablemos de playa y de sol pero resulta que nosotros tenemos todo el año turismo y ahí que me lo corroboran ustedes porque salvo los invadidos no bueno lo que pasa es que podemos podemos generar turismo durante todo el año porque justamente nosotros no solo somos playa y sol como otros pueblos y tú nos puedes hablar Mili a ver fuera de las fronteras no solo de Castilla y León sino de España ¿se valora Castilla y León cada vez más? no y a eso voy no y a eso voy Castilla y León tiene que sobresaltar o sobrellevarse sobre otras ciudades en donde la gente si va a Sevilla solo va a Sevilla nosotros podemos ir de Valladolid a todos los pueblos alrededor porque hay cualquier cantidad de cosas y podemos hacer muchísimo turismo en cada una de las comunidades que tiene Castilla y León pero nos tenemos que vender tenemos que vender que estamos a una hora en Madrid del AVE tenemos que hacer day tour tenemos que decirle a la gente estamos cerca porque normalmente la gente llega a Madrid y les cuesta moverse a otra zona o tiene Madrid-Barcelona o los otros operadores hacen Sevilla-Madrid-Barcelona o Málaga-Casiacasa Granada-Barcelona-Sevilla entonces que pasa si nosotros tenemos el 52% como bien tú lo dices que me parece una barbaridad una barbaridad hay un problema de extensión de kilómetros nosotros como una entidad que tiene no solo el 52% no solo la infraestructura no solo los hoteles sino toda la calidad de cosas que puedes hacer en un día en una semana en 15 días para los que nos conocen pues vamos a ver esos gráficos y luego me decís cómo solucionarlo porque vamos a intentar anticiparnos esos son los datos de los turistas internacionales recibidos en España desde el 2012 hasta este serán datos imagino hasta octubre entiendo que ha ido claramente en ascenso hasta llegar a esos 75.300 y luego tenemos gráficos de Castilla y León de ahí está una evolución anual de viajeros pero hay hay otro gráfico compañeros donde queda mucho más claro ven el número esto es en Castilla y León de pernotaciones hasta octubre variación del 2015 y el 2016 y esto que es de Castilla y León con un 76,92% de españoles que visitan Castilla y León y de un 23,08% yo pregunto hay que aspirar Javier, Luis esa es la distribución por provincias ese quesito de nuestras nueve provincias hay que aspirar a aumentar me imagino que todo claro tanto los nacionales como los extranjeros o donde más hay que incidir y viene un poco al hilo de lo que aportaba Mili todavía estamos desdibujados en el mapa internacional aunque se valore la naturaleza las rutas la gastronomía por supuesto ese patrimonio yo creo que hay que incidir evidentemente en consolidar un crecimiento en el ámbito nacional no podemos olvidarnos el mercado nacional y seguir impulsando el crecimiento del turismo internacional eso es uno de los objetivos que nos marcamos hace años que estamos también aprovechando ferias como la de Fitur de esta semana donde tenemos muchísimos contactos con turoperadores internacionales para ir creciendo y siempre que hablamos de la buena evolución del turismo internacional normalmente decimos que hay mucho margen de crecimiento que hay mucho potencial y a mí eso me parece una buena noticia a mí me parece que lo que estamos consiguiendo por primera vez probablemente en muchos años es que a nivel nacional se vea tal y como expresaba el ministro en la rueda de prensa que dio la semana pasada que probablemente el margen de crecimiento de España a nivel turístico va a pasar por las comunidades de interior y ahí tenemos mucha fuerza nosotros somos la comunidad con más viajeros con más pernoctaciones excepto Madrid de todas las comunidades de interior ejercemos un liderazgo en recursos turísticos que ya hemos mencionado aquí y poco a poco y evidentemente con un camino que hay que avanzar pero que hay que avanzar también de una manera sostenible yo creo que en ese sentido tenemos que marcar una estrategia que nosotros hemos puesto en papel en nuestro propio plan estratégico de turismo de Castilla y León en el que haya un crecimiento que tenga que ver con un desarrollo sostenible que tenga que ver con la calidad y que se aleje de los grandes picos de crecimiento que al final acaban convirtiendo el turismo en un problema para los residentes nosotros creemos que tenemos que tener un modelo de crecimiento sostenible un modelo de crecimiento en la línea del 6-7% de crecimiento que es sobre lo que estamos creciendo en turismo internacional y por supuesto prolongar en el futuro ese crecimiento pero con ese modelo con ese modelo de calidad de dirigirnos a un perfil de turista que aprecia la cultura que aprecia el románico que aprecian las catedrales que aprecia el turismo rural y que nos garantiza también algo fundamental que es un perfil de turista que por sus condiciones socioeconómicas genera gasto turístico lo que no podemos es pretender contar o valorar nuestro desarrollo turístico únicamente por el número de turistas lo que hay es que analizar qué es lo que esos turistas están generando en términos de impacto económico y eso es fundamental que nosotros tengamos si me había pedido la palabra después me voy a apuntar una cosa estamos viendo una época muy buena para el turismo nacional a causa de otras terrorismo el terrorismo la seguridad que ofrece nuestro país ha convertido que esas cifras de 75 millones de visitantes más sean unas cifras importantes pero lo importante no es esas cifras sino consolidar a través de la calidad esos precios tener y yo fíjate me preguntaba unas cosas yo siempre me traigo apuntadas cosas que para mí son importantes la creación con todos los recursos turísticos que tenemos en todos los ámbitos como apuntaba Esperanza la segmentación que hay de producto es brutal tenemos de todo ornitología seta tenemos de todo pero hay que hacer una cosa muy importante es la creación de producto hay que crear un producto hay que crear productos hay que crear productos que de alguna manera interrelacionen a varias de las provincias que se haga siempre un paquete un trabajo en equipo por un lado y luego la gente necesita que le planifiquemos socio hay algo muy importante nosotros somos vendedores de felicidad entonces a la gente que bonito Luis vendedores de felicidad hoy que es el día más triste yo digo la verdad hoy tú has dicho que vendemos felicidad hay que vender felicidad y nosotros vendemos felicidad y emociones entonces nuestro objetivo fundamental es que cuando alguien arranca el ordenador y ahí es donde entraremos ahora con otros aspectos importantes cuando alguien en su casa arranque donde quiero ir para hacer esto Castilla y León sea el punto de referencia claro y punto de referencia para dar que sea la primera opción Luis que sea la primera opción porque damos de todo y con todo que tú puedas ver todo lo que puedes hacer que veas actividades que veas opción, entretenimiento alojamientos de calidad es decir que tengas esa posibilidad y porque no está esa posibilidad Esperanza cuando lo venden oye dos cosas que no se me olviden y que creo son los fundamentales y no las hemos citado y se está haciendo lo digo no como crítica sino que se está haciendo pero yo creo que se podría hacer muchísimo más la lengua castellana el castellano el idioma o sea eso es una fuente y Salamanca y veíamos que aparecía con los cursos de extranjeros hay miles y miles de estudiantes que tenemos que vender el español nuestro idioma y esta es la cuna el camino de Santiago el camino de Santiago es otra de las partes y se está haciendo que es fuente turística tremendo y tercero el Blue Monday precisamente lo inventa una agencia de publicidad para que la gente vaya de vacaciones bueno pues claro fíjense ustedes fíjate has mencionado Camino de Santiago son productos pero es que hay tantas otras cosas más que comer hay que centrar referencias internacionales que nos permitan también hacernos más conocidos y que nos sirvan de tarjeta de presentación fíjense que nosotros en nuestro plan de internacionalización marcamos cuatro ejes fundamentales y me ha hecho gracia por lo que comentaba Federico porque uno es el turismo idiomático el segundo es los bienes y patrimonio de la humanidad tenemos ocho bienes patrimonio de la humanidad el tercero es la ruta del Duero y el cuarto el camino de Santiago cuando uno va a cualquier evento a cualquier presentación a cualquier feria a nivel internacional el camino de Santiago es mundialmente conocido y es una referencia en la que nosotros tenemos pues una enorme riqueza no solamente patrimonial sino desde el punto de vista de las experiencias que comentaba Luis desde el punto de vista del alojamiento desde el punto de vista de naturaleza y eso es una tarjeta de presentación magnífica y por supuesto estamos haciendo un trabajo muy intenso la propia consejera lo decía esta mañana en la rueda de prensa de Fitur en ese objetivo de internacionalización en el desarrollo de nuestro idioma como recurso económico y como recurso turístico de miles de estudiantes que vienen a aprender español a Castilla y a León solo que hay que hacer es seguir insistiendo en Estados Unidos hay mucha gente que no sabe donde está España y preguntan donde está el camino de Santiago claro si bueno es que también dentro de España mira este equipo de televisión que viene de Castilla a la mancha yo estoy hasta bueno me doy siete vueltas ya o sea decir disculpe Castilla y León espera espera a ver Valladolid eso debe ser un problema bueno pues es un problema te aseguro que es un problema a partir de ahí nosotros que podemos como he dicho antes presumir y podemos estar orgullosos absolutamente de todo lo que tenemos es cuestión de contarlo y de venderlo hay que insistir a ver aquí el turismo hasta no hace muchos años se tomaba como ejemplo Benidorm Torremolinos o lloré de mar claro es lo que decía que estos últimos años hemos avanzado mucho el turismo que gran invento que dijo Paco Martínez Soria si si claro pero el turismo evoluciona gracias a Dios ha evolucionado como una industria importantísima la primera en este país vale cada uno con lo que tiene con lo que Dios le dio y el hombre supo mantener así de claro entonces eso implica que el sol y playa que siempre existirá que para eso tenemos 8.000 kilómetros de costa en este país los españoles o los viajeros hemos sabido segmentar nuestras vacaciones tú ya no te vas de vacaciones un mes entero a la playa no coges 10 días aquí 15 aquí claro por lo tanto te permite que en otoño puedas venirte a Castilla y León pero que en verano también claro y que en el invierno si quieres esquiar también Castilla y León te ofrece esa posibilidad siempre el buen comer mejor beber y las buenas gentes que hay en esta tierra que yo me mando claro de que no somos tan antipáticos como dicen porque seguro ni tan secos ni tan secos voy a irme a la calle a preguntar a la ciudadanía a los castellanos y leoneses sobre esa próxima cita esa feria internacional de turismo en Madrid en IFEMA en su 37 edición vamos a ver lo que nos han dicho bueno a mi la feria de Fitur me parece pues una buena iniciativa sobre todo porque Castilla y León cada rincón que tiene tiene sus cosas especiales y es una buena manera de que se nos conozca en todo su esplendor hombre pues creo que es una lanzadera para que se nos conozca fuera de la comarca allí va muchísima gente de toda España entonces es un sitio muy muy importante para podernos dar a conocer a Fitur vender el patrimonio y cuando digo vender empresarialmente porque tenemos tanto patrimonio que posiblemente nos falte pues eso el lazo del paquete bien hecho tenemos muchas obras de arte y muchas cosas que se pueden dar a conocer en todo Castilla y León y fuera de Castilla y León en toda España que es muy bonito todo el arte que tenemos creo que la gastronomía la gastronomía es muy interesante en Castilla y León y yo creo que está poco explotada y luego bueno pues todo el patrimonio monumental y artístico que hay en Castilla y León pues es muy interesante yo llevaría paredes de nava todo lo que tenemos que tenemos mucho pues nosotros a Fitur como llevaríamos por supuesto paredes de nava el museo de Santa Lualia con las tablas de Pedro Berruguete creo que hay que dar mucha importancia que los que vivimos aquí los sintamos con esa intensidad para poderlo vender es que hay tantas cosas que no sabría ni lo que llevar así que vamos a dejar a los profesionales que van a llevar cosas que seguro nos van a sorprender así que nos vamos a dejar sorprender bueno pues vamos directamente con los profesionales Mili quería aprovechar lo que dijo Javier muy importante el turismo también tiene que tener una especie y me encanta que lo diga y que lo conservemos en Castilla y León tiene que tener calidad no es tener turismo por turismo ni gente por gente porque como dicen todos no todos consumen eso no significa que no tengamos un turismo de estudiantes porque muchas veces cuando vamos a otros países una Italia por ejemplo un Roma en agosto nosotros muchas veces vemos los campamentos vacacionales visitando en vivo todos los que son los grandes patrimonios que tiene Roma pues nosotros también lo podemos hacer en septiembre en agosto en enero en abril en cualquier mes porque justamente podemos trabajar con estudiantes pero que sea un turismo como lo dice Javier que tenga calidad no es traer gente por traer gente y llenar las calles para molestar a la comunidad de cuanto pueblo pueda haber aquí en Valladolid o en la comunidad de Castilla y León es que realmente el que venga a conocer venga también a consumir los productos a saber de la gastronomía a pagar una entrada para entrar en un castillo es decir que el turismo se mantenga y en eso sí te doy la razón se mantenga con un nivel para que nosotros también podamos tener el nivel cultural para poder recibir a ese tipo de gente porque si no lo que vamos a hacer es rechazar al turista si hacemos lo contrario no tiene que ser una guerra de cifras muchas veces es guerra de cifras oye si me vienen millones de personas que nos dejan un duro y duermen en la culeta pues no se duro no es que pensar en el tipo de oferta que tenemos y el perfil de turista que queremos y el perfil de turista que queremos tiene que ver con esa apuesta por la calidad tiene que ver por esa generación de gasto y tiene que ver también por una rentabilidad empresarial de nuestros hoteleros de nuestros restauradores de nuestros empresarios y de todo lo que y otra cosa que no toda la gente de Castilla que no dice no que hay que traer vamos a ver que los principales que debemos vender lo nuestro no tenemos que decir que la administración nos traiga que vaya a vender que vaya a vender una bomba una bomba que es yo siempre he dicho que hay que hacer cosas diferentes yo os digo una cosa si es capaz de traerse 20.000 personas a Valladolid con el frío que ha hecho este fin de semana eso es ingenio eso es creatividad y eso es lo que hay que hacer cuando no tienes recursos no tienes algo los creas o los generas eso uno y dos la bomba muy importante para que este turismo rural potencie y salga más adelante y demás la necesidad imperiosa de la conectividad internet es muy importante tanto a nivel empresarios como a nivel usuarios la gente que viene a visitarnos y cuando hablo de conectividad estoy hablando de esas coberturas esas sombras de cobertura es una demanda que yo a Javier lo tengo ya más que no Javier y bueno y todo lo que es la institución porque es importante para nuestros sectores ¿por qué dice eso? porque la gente cuando llega a una localidad lo primero que te dicen tiene hueco aparte de la gente que viene nosotros yo estoy en un medio rural en un pueblecito 80 habitantes y tengo que vender ¿dónde estás? que luego te riñes en Benafarces vale soy el alcalde del pueblo y tengo que vender mi pueblo por eso pero fíjate no vamos a caer en esos localismos que decimos sino lo más importante ahora mismo es que fíjate con esa cobertura yo soy empresario si yo tengo que mandar unos folletos quiero dar a un turooperador una información ágil rápida necesito esa conexión claro si no terminamos viniendo todos a las capitales o a los grandes núcleos para poder trabajar y lo bonito que es el medio rural la importancia que tiene el medio rural en nuestro Castillo y León con todo ese patrimonio que está ligado a nosotros pues si tuviéramos esa conectividad y lo hablo porque además sabe que es una de las demandas del sector es muy importante porque conseguiremos con eso hacer una revolución dentro del medio rural muchos empresarios dejarán las capitales y volverán al medio rural porque saben que tienen las herramientas para poder trabajar puede ser un inicio de esa revolución de todo el mundo luego termino por este lado director general las apuestas de Castillo y León entre otras una nueva edición de las edades del hombre reconciliare sí, yo me quedaría con dos titulares fundamentales estamos viendo el cartel a nivel de lo que es eventos culturales también como argumento de atracción turística como es en este caso la nueva edición de edades del hombre en Cuellar reconciliare por supuesto conmemoraciones de la importancia de Numancia 2017 y no olvidemos la proximidad de nuestra Semana Santa y su importancia turística y también como segundo titular para que lo podamos comprobar durante estos próximos días la apuesta por nuestros espacios naturales como recurso turístico somos líderes en turismo rural en oferta en demanda pero queremos dar una imagen y un concepto amplio del turismo rural vinculado al turismo deportivo vinculado al turismo aventura y vinculado sobre todo a nuestra naturaleza a nuestros espacios naturales y a todo el aprovechamiento turístico que también en el ámbito gastronómico tiene nuestra oferta está bien que seamos exigentes pero seamos positivos porque está bien la autocrítica pero tampoco la carta de los 10 magos la escribimos todos buenos pero hace 30 años si alguien dijera me voy de vacaciones a Castilla y León le entraría la risa y te digo más y un dato significativo muy rápido muy rápido es muy curioso en los meses de julio y agosto y en la línea de lo que decía Esperanza en los meses de julio y agosto Castilla y León ha crecido turísticamente por encima de la media nacional en julio y agosto bueno es que tenemos sol y playa eso demuestra que Castilla y León empieza a ser un destino vacacional no solamente de escapa desde fin de semana las recreaciones históricas está bien seguir trabajando pero está bien ya pensamos en Benidorm claro esas recreaciones históricas que están haciendo que mucha gente venga a los pueblos a conocer la historia de nuestra historia de España oye una cosa perdona en China hay una ciudad que han reproducido exactamente la muralla de Bela y el agosto de Segovia y lo hacen los chinos y nosotros lo tenemos aquí y no vamos a verlo nos vamos a China a verlo como siempre yo le indico que hay que seguir trabajando por Castilla y León yo la vendo diciendo que aquí está la casa siempre siempre digo que aquí está la casa de Colón y digo tienes que venir a ver la casa de Cervantes por favor y siempre digo no has ido a la tumba del Cid Campeador es decir todo lo que estudiamos allá en América está aquí en Castilla y León la historia del mundo no de España del mundo Esperanza yo espero que esta nueva edición de Fitur vuelva a ser ¿qué crees que vas a encontrar en Fitur? alegría te puedo acompañar yo soy tu reportera el sector está notando como esos años tan tristes bueno pues van quedando atrás y yo espero que sea un éxito de nuevo para nuestra tierra para Castilla y León desde ese pabellón 9 donde siempre estamos instalados pero también con esa otra ese otro stand es una gran oficina que la Junta de Castilla y León tiene si no recuerdo mal el pabellón 8 y allí es donde se tienen reuniones importantísimas que eso va a traer a esta tierra más riqueza se lo saben perfectamente porque van a estar trabajando desde ya en ese pabellón 8 y por supuesto desde aquí emplazamos a todos los que quieran visitar Fitur el fin de semana que está abierto al público tú te vas con la esperanza adjudicado gracias Luis seguimos muy pendientes de esos buenos datos pero siempre aspiramos a más Javier Ramírez Fede Mili Esperanza buen viaje a Fitur y a ustedes buen viaje nada en 3 minutos porque estamos de vuelta con más contenidos en este lunes bueno pues aquí seguimos en directo en esta tarde de lunes que ya como ven de triste tiene poco tiene de entretenida de actualidad y sobre todo también de temas que les ocupan y preocupan me voy a ir con el doctor Omar Guillermo y con el doctor Omar Guillermo muy buenas tardes muy buenas tardes vamos a hablar de salud y de darle hoy estamos de enhorabuena de darle la enhorabuena por un nuevo número de Ávila siempre Ávila nosotros acogemos un nuevo y de aniversario en este programa a todos los castellanos y leoneses a las avulenses también y a la salud claro este nuevo número y dos añitos dos añitos y nueve números se dice se dice pronto cuando usted empezó doctor Guillermo que él iba a decir recogiendo resultados ya bueno pues el balance mejor que bueno no sé si decir lo mismo de la gripe doctor bueno he estado leyendo que quería yo tocar algo claro como médico de cabecera leyendo sobre Castilla y León porque tiene una particularidad que es como la población más anciana de toda España y como este virus está tocando sobre todo a los mayores 65 pues ese puntito nos ha tocado a mayor las estadísticas dicen que aproximadamente de cada 10 personas 4.5 casi la mitad están afectadas de gripe o sea la mitad de nuestra población de Castilla y León puede ser el año donde más incidencia ha tenido la gripe están diciendo es que están diciendo mucha información o sea tiene fundamento la opinión dicen que incluso el virus después que inició están desistiendo cambios porque a veces ah mutó si están diciendo que mutó hay una información de la última a mí me ha entrado la última recogida de datos que viene del 1 al 8 de enero o sea lo más reciente que se dice dice que ha habido un cambio como que la vacuna 100% del todo no ha sido lo que se esperaba y luego hay otro conjunto de factores mira a nivel político a nivel administrativo se debían unos días a los facultativos en la que se le propuso a los organismos para que pudieran disfrutarlo luego y dijeron no tienen que disfrutarlo en diciembre enero justo la fecha que son pico de la gripe entonces pocos profesionales ya son pocos luego se van más profesionales de días libres de los que les corresponde entonces menos profesionales para atenderlo ¿podría haber influido doctor Guillermo también la población que tenemos de edad en Castilla y León? si decían que eran cuatro puntos fuertes lo del tema político esto de los administrativos el tema de la población nuestra de los 65 años el tema de que el virus ha mutado ha mutado vamos a decir relativamente no que sea 100% que se transformó en otro pero si que no fue tan efectivo como se esperaba y luego también los sistemas operativos que han instaurado recientemente con la vinculación con la atención primaria que antes de la atención primaria tenía una capacidad resolutiva mayor era como un muro de contención para frenar un poco el colapso del hospital y ya la atención primaria ya estaba colapsada antes de llegar la gripe entonces antes de llegar la gripe ya tenían la lista de espera dos y tres días entonces al llegar la gripe hay pacientes pues ha sido ya el acabo hay pacientes que piden cita hoy y le están dando para una semana bueno que ya se nos ha pasado la gripe claro esa persona lo que hace es irse al hospital directamente entonces si la atención primaria es débil o es mala termina en el hospital doctor para los que nos estén viendo y parece que estas dos o tres semanas próximas va a aumentar esa incidencia de la gripe entre los castellanos y leoneses que dos o tres cuidados una vez que ya lo tenemos hay que ser hay que ser precoz con nuestros mayores la gripe es un virus que entra y sale o sea el virus entra y se va pero lo que pasa es que la sintomatología que deja es más notoria en personas que son pluripatológicas personas que son diabéticos hipertenso que ya arrastran previamente una situación determinada pues lo llevan peor ¿qué hay que hacer? pues adelantarnos nosotros al mínimo síntoma ir al médico de cabecera al primer escalón agotar ese recurso pero yo los pacientes que veo ya dicen tengo una semana o sea ¿dura una semana sí o sí doctor? ¿hagas lo que hagas? depende en tu condición previa es una frase que dice así dura la langa lo que hagas pero que todo el ser humano no es igual si te pillan una situación inmunológica más frágil más débil o inclusive recuperándote de otro proceso y te pilla a otro es distinto un ser humano a otro y los pluripatológicos los mayores no es igual tú y yo que una persona 70 años es distinto está claro entonces nosotros somos ricos en mayores que le queremos mucho pero somos ricos en mayores y se nota más en nuestra población por eso bueno pues pues ha hablado la cuestión de la gripe que seguro que les tiene interesados a los telespectadores conocer más y nos vamos a a la calle a Castilla y León porque ahí el doctor Guillermo además de gripe pues le preguntan diversas cuestiones doctor y nosotros respondemos claro y él responde él responde porque además está encantado de hacerlo vamos de nuevo a las calles de esta comunidad y el doctor Guillermo o Omar Guillermo le responde un día más seguimos nosotros recorriendo las calles de Castilla y León para tratar de responder esas inquietudes que tienen las personas en casa estar atento porque puede ser tú el siguiente si nos ves pregúntanos y ahí estamos hombre doctor Omar hola que tal un gusto un beso que tal estás encantada mucho gusto de haberle visto aquí y voy a aprovechar la ocasión que le tengo aquí muy cerquita para preguntarle un problema que tengo pues cuénteme a ver si puedo ayudarle mire usted como se me ponen las manos de amarillas digo yo que si esto es yo no entiendo de medicina claro se te ponen blancas y también se te ponen violetas en algún momento violetas efectivamente mira te voy a explicar eso se llama la enfermedad de Reinao es una patología vascular que tiene que ver con la irrigación de los vasos a la parte distal de las manos o de las extremidades esos vasos se pueden hacer un espasmo secundario al frío o secundario a cambios bruscos de temperatura que hace el vaso o el conducto que tiene que llevar la sangre a ese destino si hace un espasmo pues la sangre no llega con la misma fluidez entonces genera ese cambio de tonalidad incluso puede dar sensación de hormigueo si de hormigueo efectivamente sensación de dolor en algún momento entonces es una patología que mientras no sea muy significativa mientras no sea muy grave el tratamiento es un poco paliativo es un poco para mejorar el síntoma pero no tratamos digamos de manera definitiva de quitarlo hay que aprender a convivir con él evitando siempre cuando hay temporada de frío hay que abrigarse las manos hay que usar medias específicas o calcetines específicos cualquier truco que genere más calor de lo habitual o evitar más la exposición al frío que es cuando más sale digamos el brote de esta enfermedad y si se hace muy agudo aún haciendo esas medidas digamos preventivas puede ir a la consulta y se le recomendarán tratamientos que tratan de ayudar la mejoría de esos síntomas bueno pues por lo menos lo he aprendido bueno muchas gracias muchísimas gracias perdone la molestia nada nada gracias por y encantada por seguirnos ahí en la tele gracias bueno un beso que vaya bien venga hasta luego hasta luego doctor doctor Omar perdona hola que tal mucho gusto tengo una consulta se la podría hacer ahora aprovechamos pues es que tengo ciertos problemas con la menstruación que es un poco irregular y me habían recetado bueno más o menos la píldora anticonceptiva pues te puedo orientar hay algún método más porque me dan un poco de miedo los efectos secundarios mira el hecho de que tengas la mujer tiene la regla por un comportamiento hormonal es un efecto hormonal que hace que la mujer tenga regla entonces por eso hace falta cuando está descontrolada valernos de hormonas para tratar de regularizarla si esa irregularidad no es tan sacrificada si no es tan dolorosa no es tan abundante si no te cuesta tanto o inclusive si hay una persona que no tiene ningún plan de vida alguna persona quiere organizarse para posteriormente tener un embarazo si no es así pudiéramos dejarla en observación controlarla en visitas al médico sin usar nada pero si es muy sacrificada si te ves que la pasas muy mal que son muy dolorosas son muy abundantes es exagerada la irregularidad pues sí que hay que hacer uso de métodos para ayudar a controlarla en este caso las hormonas siempre es bueno probar con una un primer tratamiento ver que tal va en dado caso que no vaya bien puedes optar por una segunda opinión del médico oye esto no me va bien vamos a cambiar o que opinión me plantea o me ofrece como médico pero es obligatorio disponer digamos de la opción terapéutica en este caso son las hormonas perfecto así que de momento no hay otras cambiar a otras sí pero van a ser siempre tratamientos hormonales vale perfecto muchas gracias venga hasta luego hasta luego hombre doctor Omar hola que tal muy bien que alegría de verle un gusto que tal pues nada que venimos de viaje y quería nada mucha alegría verle y quería que me informara un poco sobre la hernia bueno pues aprovechamos de ahí ya que estamos porque es que no tengo ninguna ningún ninguna aclaración sobre el tema bueno la hernia desde niño antes de yo ser médico siempre he oído una hernia una hernia o sea que en el lenguaje popular así siempre oímos pero no muchas veces no sabemos como dices tú en esencia que es lo que pasa mira de manera natural todo el ser humano de manera natural tenemos algunos espacios que son de debilidad tanto en la parte abdominal como en la parte inguinal entonces esas paredes que son débiles tras realizar un esfuerzo brusco un levantamiento de peso o inclusive una maniobra de balsalva que es espujar fuerte inclusive así esa zona de debilidad pueden provocar que se rompa la parte de debilidad y se provoca la hernia que es que la parte del intestino se pase de una pared hacia otra la hernia no tienen por qué dar problemas hay una parte que es urgente que es si la hernia se encarcela o se estrangula que puede pasar pero hay personas que incluso duran 10, 15, 20 años con su hernia yo siempre recomiendo que una vez que te pase lo primero es confirmar que sea y eso tiene que hacerle un médico no quedarte en casa y decir creo que tengo una hernia y es una hernia no hay que ir al médico que lo confirme que se vea y si tuviera algún rigor de preocupación pues plantearse un procedimiento quirúrgico que es la única alternativa definitiva quitando los excesos puede ser una vida absolutamente normal vale una vida normal bueno un gusto a ver si nos seguimos viendo muchas veces le he saludado y a ver si le veo otra vez por aquí buen viaje hasta luego la lluvia no ha sido capaz de detenernos y ahí estamos tú preguntas nosotros respondemos esas inquietudes que tengas si nos ves llámanos y nos puedes detener responde Omar Guillermo hasta luego pues hasta luego y hola porque le tenemos aquí con nosotros en plató ¿cómo disfruta doctor? yo creo que ese contacto está muy bien ¿no? el divulgar desde este espacio porque abrimos la información a Castilla y León pero lo más bonito es cuando la gente responde en la calle te dice eso que estamos o sea tú y yo lo vemos desde aquí pero cuando el usuario dice oye ¿cómo aprendo? ¿cómo me gusta? ¿cómo agradezco? el que tanto tiempo teniendo así no lo entendía o sea ese gestito da una satisfacción como feedback tú dices oye ha valido la pena todo lo que hemos hecho lo que hemos preparado es que su profesión doctor es siempre se ha dicho y se sigue insistiendo en esa vocación por parte de los facultativos y yo creo que lo que más puede llenar a un médico es la atención personalizada el que tengan tiempo de dedicar de explicar el que haya esa empatía ¿no? para tratar muchas veces somos buenos sanando y a veces malo comunicando entonces a veces en tu cabeza sabes claramente lo que le pasa al paciente y uno sabe contárselo o no se lo explica porque tú lo tienes muy claro tú sabes el diagnóstico y el tratamiento y quieres terminar la conversación ahí pero del otro lado hay un ser humano un mente vivo que le preocupa su salud le preocupa lo que le pasa y dice oye ¿qué me pasa? cuéntamelo y es ahí donde donde marca la diferencia cuando al paciente se le explica tú le ves la cara el rostro de satisfacción a mí me encanta verla en la calle aquí también doctor Guillermo pero en la calle mucho hablaba del Reinao de Reinao que es los dedos Reinao es en honor al primero que la describió sí y es alguna vez no sé si te suena alguna vez haber visto a alguien que se le ponen las partes de los dedos muy frías moradas que incluso los dedos de los pies a la vez eso es una patología que va con la irrigación vascular los vasos hacen unos espasmos ¿tiene fácil solución doctor? realmente hay que aprender a convivir con ella hay un tratamiento mejora es crónico o sea una vez que le tiene se va a quedar ahí pero es que la persona lo asumen como es frío tengo frío será frío porque estoy en Ávila que hay mucho frío estoy en Valladolid que hay frío que no tiene nada que ver con los dedos inflamados lo que se llama sabañones no tiene nada que ver no es inflamación no es el cambio de color y de la temperatura de los dedos y la persona lo vive de una manera como casi como bueno será que hoy hizo más frío que ayer será que hoy estamos bajo cero y entra dentro de una naturalidad errónea y ya cuando la gente va va muy progresivo se queja mucho es que ya me duele mucho es que ya no puedo va tarde pero sí que hay alternativas que te hacen convivir de una manera más digna recordar en casa que no siempre vamos a quitar lo que le pasa al paciente pero sí recuperar una forma digna de vida un paciente que no pueda andar porque le duele mucho un pie por citar un ejemplo y que hagamos que sea mejor la forma de andar pues no le has quitado el problema pero le has mejorado su condicionante por así decirlo menstruaciones irregulares suele ser más común en las adolescentes o la adolescente o cuando se está aproximando a la menopausia pero ya la menopausia es una etapa que ya está más asumida más afrontada y ya la mujer lo vive tiene otra experiencia pero a las niñas les frustra un poco el no cogerle el paso o el ritmo el tranquillo transmitir por transmitir algo a casa a las personas que nos siguen que miedo no tengan ninguno o sea que una cosa es el trastorno o el descontrol de la frecuencia de las hormonas pero no hay una patología que dé miedo detrás de ello entonces sí que hay alternativas sí que hay tratamientos pero yo no quiero que se queden con un miedo me faltó la regla tendré un tumor tendré algo raro sí, siempre pensamos lo malo de más doctor nada esto es más funcional de cómo deben de funcionar las hormonas el ritmo que a veces se descontrolan que tengan un poquito de paciencia un poco de paciencia y por último las hernias las hernias que hay gente que tiene 20, 30 años conviviendo con ellas mientras no hay complicación en ellas podemos vivir con ellas no pasa nada malo es algunas patologías poco frecuente pero se dan cuando una hernia se encarcela o se estrangula o se complica entonces siempre digo lo decimos toda la vida ser precoces ser preventivos no hace falta esperar que entremos en una complicación cuando pudiéramos programar una solución a las hernias esto de adelantarnos te digo una anécdota cuando yo digo a un paciente que tiene algo y no le duele el paciente lo duda pero si no me duele porque la gente asume que tiene que doler para que le pase algo o tiene que sufrir entonces a veces la hernia como no te dan problemas me dicen no, no yo estoy bien porque no tengo problemas los problemas no solo se sienten sino que pueden estar y se les conoce el colesterol puede subir y tú no sentirlo y otras muchísimas cosas entonces en el caso de la hernia yo les recomiendo que no hace falta ir urgente a que me operen porque no es una urgencia salvo estos casos que hemos descrito pero programar con su médico organizar con su médico para no esperar una complicación no hace falta complicarnos y podemos quitarla pues no será porque nosotros no insistimos doctor Guillermo y hacemos nuestros deberes prevención precoz antes hay que hacerlo bueno doctor Guillermo que nos vemos la próxima semana siempre hablando de temas de salud y lo dicho enhorabuena muchas gracias por preocuparse y ocuparse de la salud de los castellanos y leoneses vamos contigo Esther vamos hasta Salamanca porque quiero yo y entrar al archivo de la catedral ahí estás cuéntanos no sé yo si tendré que refrescar el latín es verdad porque hace muchos años que ni lo hablo ni lo leo pero esta tarde nos toca este calendario del siglo XV todo ello está en latín ¿verdad Raúl? buenas tardes hola buenas tardes sí la verdad es que la mayor parte del documento se encuentra fundamentalmente escrito en latín es un calendario y decía yo que es muy particular no los calendarios al uso que tenemos actualmente ¿qué queda reflejado en él? en el calendario de época medieval normalmente quedaba reflejado el personal capitular que pertenecía a la catedral de Salamanca y después anotaban estas que veis aquí que está escrito en latín digamos que los acontecimientos más principales que ocurrían en la catedral de Salamanca por lo tanto aporten información fundamental una boda importante si entraban por ejemplo a formar parte como tal del cabildo entonces se decía que entraban en calendario y por lo tanto se anotaba si alguno salía si por ejemplo alguno compraba una mula que también es una cosa muy particular si compraba una mula también está no se les escapaba nada se escapaba nada veis por ejemplo aquí es donde comenzaría este calendario de la mayordomía este sería por ejemplo de 1487 1487 imagino que el trabajo para recuperarlo ha sido ha sido muy laborioso porque ha estado prácticamente dos años en el Instituto del Patrimonio Cultural en Madrid y han hecho un trabajo excepcional porque se encontraba mucho más deteriorado de como lo vemos ahora actualmente muy alabeado con muchas deficiencias en el pergamino y bueno han hecho un trabajo incluso en ocasiones de reintegración de partes y documento histórico porque así sabemos un poco cómo era la sociedad lo que quedaba decías tú que incluso si compraban una mula también toda la asistencia por ejemplo a las celebraciones litúrgicas que tenía lugar en la Catedral de Salamanca parece aquí reflejado ¿quién era el responsable de unas cosas de otras? por supuesto ahí podéis verlo el día de martes miércoles jueves viernes no entendían el año natural como nosotros de 1 de enero a 31 de diciembre sino que ellos lo entienden más bien como nuestros años académicos pues del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente qué curioso Raúl además de centrarnos en este he descubierto mirando por aquí en este archivo que es una verdadera riqueza lo que tenemos aquí muchísimos más años aunque estábamos viendo el más antiguo aquí tenemos desde qué año tenemos desde 1480 en adelante hay calendarios hasta 1888 es decir que es una serie documental muy amplia y que comprende un montón de años este por ejemplo veis pues es de 1768 de septiembre empezaba el año empezaba el año académico a partir de 1606 empezaba en septiembre el 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente y ya veis aquí estaría todo el personal capitular que pertenecía a la catedral lo más curioso que te has encontrado en alguno de ellos Raúl bueno hay muchas curiosidades pero bueno por ejemplo el tema de la mula no deja de ser una cosa curiosa realmente pensamos que lo hacían porque ellos luego percibían una cantidad encebada para la mula y probablemente por eso quedaba reflejado en los calendarios más avanzado en el tiempo hablaban de que tenían un coche coche de caballos obviamente eso ya era no quiero dejar esta tarde sin mostrar a todos los espectadores de Castilla y León Televisión lo que he encontrado yo aquí hoy al llegar a este archivo de la catedral de Salamanca vamos a poder mostrarlo sí, claro es es tesoro no más una joya enseguida vuelvo con vosotros una joya señorita Bermejo como una joya es nuestro veterinario Rodrigo Macón un aplauso para él muchas gracias ha venido un poco despeinado sí, es el aire que hace mucho viento el frío de la tierra bueno vamos a conocer de inmediato a Fideo a Fideo que estaba ahí con nosotros a ver Fideo que pasemos con un amigo José Samillán de la protectora Conecta Animal desde Segovia bienvenido ya eres uno más José hoy traes a Fideo hoy traemos a Fideo que es un gatito pero si Fideo no está tan Fideo yo digo cuando lo recogimos estaba más Fideo el nombre yo creo que es para ese que le cojo yo un poco nerviosito que así puedes un rato esperando sí, así puedes hablar y bueno es un gato que tiene 10 meses ahora mismo le hemos hecho las pruebas de leucemia inmunodeficiencia ha dado negativo pero es un gato como hablamos antes con Rodrigo que tiene un pequeño problema tiene ataxia que es que nos guarda bien el equilibrio al andar parece que se ha tomado dos chupitos de más ¿ah sí? sí en las patas de atrás sobre todo en las patas de atrás pero si es muy guapo Fideo por Dios sí, es un gato encantador súper simpático ¿cómo es de carácter? buenísimo nada más verle todo el que conozca un poco a los gatos si la cariño no me hace nada por supuesto que no no, no, no no te va a hacer nada ¿qué va? no, para nada no, no ahora vais sí no hola es un gato muy cariñoso y aparece un gato que lleva con nosotros ya un buen rato y bueno está demostrando que tiene una buena tiene paciencia tiene paciencia es un gato que en la calle desde luego no hubiera sobrevivido porque con el problema de equilibrio que tiene desde luego para cazar y para servirse en la calle pues imposible pero en un hogar puede ser perfectamente feliz pues a ver hace un llamamiento José mira ahí tienes ahí tenemos la cámara cualquiera que nos esté viendo y tenga ganas de adoptar un gatito y que ya tenga una experiencia maravillosa porque los gatos son unos animales increíbles este gato si bien no va a ser el mejor acróbata del mundo desde luego que se va a ser uno de los mejores compañeros que pudiéramos tener en nuestra casa qué bonito mira además ahí está vuestro teléfono de contacto protectora conecta animal desde Segovia han venido desde Segovia a traernos a Fideo ¿qué le parece? no podemos desaprovechar la oportunidad que nos da ir de que le vean en todo Castilla y León porque en todas las protectoras hay gatos y perros por supuesto que necesitan mucho pero este animal hoy por hoy está en la casa de Nerea de una compañera nuestra pero no puede estar ahí eternamente tiene que dejar hueco para poder tener otro animal en acogida y este animal de verdad que lo necesita mucho qué bien pues oye José para nosotros es un placer ojalá a ver qué tal porque sentimos tu amor por los animales tu sensibilidad y bueno estamos deseando de encontrar un hogar para Fideo igual que para todos los que llegan aquí cada lunes yo nada más que agradecer la oportunidad que siempre nos dais y eso hacer un llamamiento para alguien que nos esté viendo que se apiade de él y que va a ser un gran amigo y un gran compañero para toda su vida bueno pues con ese deseo nos unimos a él y esperamos que pronto encontremos ese hogar te dejamos Fideo con José está un poco nerviosito me voy a guardar las otras por ti y muchas gracias gracias desde Segovia gracias hasta luego Fideo adiós bueno hay que hacer lo que podamos por encontrar hogares a nuestros amigos que bien lo merecen vamos a hablar del cuidado de los gatitos si mira quería dar unas pinceladas sobre todo porque cuando tenemos un gato en casa los cuidados que tiene que tener son un poco diferentes a los cuidados por ejemplo de un perro sobre todo es muy importante cuidar su higiene porque los gatos todos somos necesitan menos cuidado los gatos que los perros o es un son cuidados diferentes no es que necesiten menos cuidados pero hay que cuidar detalles que a lo mejor en el caso de los perros no son importantes pero en el caso de los gatos son muy importantes por ejemplo es muy importante que su zona de higiene el arenero esté separado a una distancia suficiente del comedero eso es algo que a los gatos nunca les gusta que esté cerca luego el tipo de arena también es importante a los gatos les gusta una arena que no huela a nada aunque para nosotros a veces es mejor decir ah pues compro una arena que huele a un ambientador no la arena no tiene cólera a nada porque a ellos no les gusta ese olor y es mucho mejor las arenas de sílice que son arenas que no levantan tanto polvo la arena convencional a ellos les gusta escarbar pero al escarbar también está levantando polvo que luego suele ir generalmente a las vías pulmonares entonces arenas con sílice arenas de sílice son esas arenas que todo el mundo conoce como las transparentes que son así como azules entonces esas están muy bien porque absorben el pis no da tanto olor y sobre todo tiene las ventajas de que no levanta polvo eso es algo también importante si nos vamos a ir un fin de semana de casa el gato puede quedarse entonces ahí es aconsejable dejar un par de sitios para que ellos puedan hacer sus necesidades por si acaso tiran toda la arena accidentalmente igual que en el caso de los bebederos y luego los bebederos por ejemplo a los gatos lo que les gusta más son bebederos que sean metálicos más que de plástico y les gusta que el agua esté siempre hasta arriba del todo no les gusta tener que meter la cabeza en un bote muy profundo y mojarse los bigotes entonces son pequeñas cosas que al final hacen que los gatos estén en un ambiente relajado porque los gatos o sea que son detalles que a veces no se escapan pero que hacen más agradable su vida no solamente hacer agradable sino prever también muchas enfermedades porque los gatos tienen enfermedades que están ocasionadas por el estrés entonces un ambiente en el cual un gato se encuentra estresado puede predisponer a que aparezcan enfermedades de cistitis o enfermedades digestivas muy asociadas a los problemas digamos de estrés entonces yo lo que me gustaría es que la gente que tenga un gato que se preocupe en tener un ambiente además en internet hoy en día hay páginas específicas para los cuidados de los gatos de Friendly Cat que son páginas en las que se dan consejos sobre cuál es el mejor ambiente para que un gato esté tranquilo tranquilo y relajado entonces por ejemplo lo que os he comentado es una de las cosas importantes lo del arenero el bebedero el agua en movimiento les gusta mucho a los gatos porque asemeja el agua de la naturaleza entonces se puede poner una fuente de estas que hay que estén constantemente moviendo el agua son muy exquisitos les gusta mucho el reino gatuno es muy pero sí es diferente al mundo perruno pero lo que es importante es conocer esas pequeñitas cosas que a nosotros en nuestra casa no nos va a suponer ningún cambio pero para ellos sí que va a ser algo importante muchas veces no lo hacemos Rodrigo por eso está muy bien por desconocimiento eso es y eso también es algo que quería recalcar porque es muy importante otra cosa importante también es el tema de los olores a los gatos los ambientadores los perfumes no les gusta nada de hecho hay un producto que va muy bien que son unas feromonas que se puede usar para que ellos estén en un ambiente más relajado entonces es un producto que se enchufa en la corriente como lo de los mosquitos que conoce todo el mundo pues esto es un botecito lo enchufas en la corriente y va eliminando feromonas entonces esto que hace que ellos estén en un ambiente más relajado no tiene ningún efecto secundario y si coges por ejemplo un gato de la calle y le vas a meter y esto de las feromonas Cristina ¿dónde se compra? Sí esto es en las clínicas veterinarias tiendas de animales también lo tienen internet hay muchas vías para poderlo comprar pero es importante que lo conozcamos así si vas a irte de vacaciones y vas a decidir llevarte a tu gato pues en ese sitio donde vas a ir de vacaciones puedes poner estas feromonas junto a su comedero bebedero todo que sea lo que ella tenía en su antigua casa para que él esté el ambiente más relajado posible y le hay en spray también entonces también es importante cuando vamos a hacer visitas al veterinario porque llevamos el spray exactamente entonces en el transportín cinco minutos antes tienes que darle con el spray y así de esa manera cuando luego el gato entra en el transportín va a ir más relajado nosotros por ejemplo en nuestra clínica siempre en la hospitalización de los gatos lo que hacemos es que siempre lo damos en las jaulas con el spray ¿no nos hace estar más tranquilos a vosotros? a nosotros no de momento no nosotros tenemos que estar activos no podemos darnos el spray para estar tranquilos no funciona no funciona en personas todavía no sé si habrá para los perros hay otro tipo de también digamos que tranquilizantes que no tienen efectos secundarios son todo con productos naturales y que les ayuda a estar más relajados cuando están en situaciones de estrés por ejemplo estas navidades nosotros no creo que me ha sido por ejemplo vosotros cuando trabajáis podéis no no allí en la clínica para los perros no se usa para nosotros no para nosotros no pero para los perros por ejemplo ahora en esta época de navidad en la que ha habido muchos petardos los perros se estresan mucho pues para eso sí que hemos recomendado dar al perro unas pastillas que hay o un collar específico que se lo pones y durante 10 días se está eliminando también un producto que a ellos les produce relajación entonces es una manera de combatir situaciones de estrés que ya vamos a prever como es los petardos o el cambio de residencia o la llegada de un animal nuevo a casa y eso también hay que intentar ayudar a la mano a nuestra mascota para que esa situación de estrés que le va a poder alterar a él le resulte lo más relajado posible eso es importante y todo lo que sea ayudar un último consejo que se me ocurre que es muy frecuente cuando se introduce un gato nuevo y ya tenemos un gato en casa hay que dejarles juntos que muchas veces lo que ocurre es que la gente yo veo con frecuencia que lo que intenta es dejarles en una habitación aparte entonces claro si tú dejas en una habitación aparte a un gato que acabas de introducir en casa el gato que ya está en esa casa le va a resultar más estresante todavía porque sabe que en una habitación hay un individuo que ellos no conocen entonces es importante que se conozcan y que estén en todo momento juntos cuando se introduce un animal nuevo un gato dentro de casa cuando ya hay otro gato previamente es que el mundo de los gatos es digamos ha evolucionado mucho los cuidados de los gatos que se tenían yo cuando empecé a trabajar pues era no se les trataba de la manera que se les trata y hay que tenerles en esa en consideración porque es importante cuanto más se aprenda de cómo funciona su comportamiento mucho mejor nosotros por ejemplo estamos ahora en nuestra clínica vamos a cambiarnos a la acera de enfrente vamos a coger un local más grande y vamos a dejar una sala de espera que va a ser solo para los gatos y así van a tener su sala de espera separada de la de los perros y la consulta va a ser una consulta de gatos y una hospitalización solo para los gatos separada también de los perros así ellos están más tranquilos más relajados y les resulta menos estresante la visita al veterinario con más tina ahí al lado imagínate si eres un gato no te resulta muy agradable ay madre mía que aprendemos con el señor Macón nuestro veterinario Rodrigo Macón bueno pues así te deseamos la próxima semana con más información que seguro que a los telespectadores les sirve de mucha ayuda les viene muy bien espero gracias Rodrigo a ti vamos a hacer de nuevo una pausa y continuamos en vamos a ver en esta luna ay madre mía que quiero ir de nuevo hasta Salamanca que quiero viajar con Esther Bermejo bueno ella ya está allí y está además concretamente en la catedral de Salamanca con su archivo con ese calendario medieval fíjense ustedes que interesante y más y más vamos a ver vamos a ver Esther a ver no tranquila que me meto por todos los rinconcitos que hay que mostrar todo lo que tenemos en Castilla y León Pedro buenas tardes buenas tardes archivo histórico algo que me ha quedado a mí prendada en cuanto lo he visto he dicho esto hay que enseñarlo que todo el mundo lo vea son las grandes joyas del archivo vamos dentro háblame de él porque esto es un viaje en el tiempo sí esta estancia tal y como como la veis es un espacio creado en el siglo XVIII y un poco fue debido a que el claustro el claustro medieval pues se derrumbó y como fruto de ello por el terremoto de Lisboa fruto de ello hubo que rehacer el claustro y traerá aquí a estas estancias lo que era el archivo la biblioteca las salas de contaduría y es un privilegio tener todo esto aquí sí hoy en día está prácticamente tal cual salvo los medios tecnológicos que tenemos hoy en día es tal cual tal cual se hizo en el siglo XVIII es un privilegio lo de fuera pero también un lujo lo de dentro efectivamente tenemos documentos verdaderamente impresionantes sí Pedro háblame de algunos de ellos algunos de los más importantes relevantes curiosos el documento al que todo el mundo suele hacer referencia que siempre pregunta ¿cuál es el documento más antiguo que tenéis? es un documento como es el del Cid Campeador es un este es un documento significativo especialmente porque el Cid en nombre del rey concede ciertos privilegios al obispo y aquí estarían detallados los privilegios que le conceden sí y es más tiene la letra autógrafa de Cid la letra del Cid sí se ve la diferencia del profesional del escribano y la del Cid que es bueno más defectuosa ego rudérico símbolo con cónyuge mea confirmo yo rodérico junto con mi mujer confirmo lo que arriba se dice pero no solo tenemos eso esta es una una de tantas bulas pontificias que tenemos concesiones de Roma a la catedral de Salamanca y a la iglesia y bueno pues es una de tantas como digo desde la época medieval hasta el siglo XX que también se conservan aún más documentos otra cancillería como es la real genera mucha documentación y muchos privilegios en este caso este es un privilegio rodado pues del siglo XIII me llama la atención incluso este libro sí bueno la catedral tenía bastantes propiedades y entonces en la gestión de sus propiedades pues tenía que tener unos libros contables y unos libros que llevaran el control de todos los ingresos y gastos Pedro estaríamos aquí horas y horas hablando de cada uno de los documentos que tenéis en este archivo sí muy vinculado en una época a la universidad de Salamanca efectivamente de hecho el germen de la universidad fue la escuela catedralicia la universidad celebraba aquí los grados de doctor licenciado y bachiller y también las tomas de posesión de los rectores se respira sabiduría tenemos aquí por ejemplo uno de los libros que bueno tiene la cruz para el juramento correspondiente y aquí viene registrado cada uno de las personas que celebran aquí los diferentes grados hay aquí grandes personalidades pues me parece que estaba el conde duque de olivares personalidades que formaban parte del sistema polisinodial del reino incluso de roma como habrá aparecido en los calendarios seguiríamos Pedro como digo horas y horas tardes y tardes aquí entre este tesoro de los muchos que tenemos en Castilla y León al menos hemos mostrado un poquito un antitipo a estos espectadores yo voy a quedarme un poquito más con Pedro ya que estoy aquí para que me cuente y me muestre algo más una suerte haces bien una suerte absolutamente compañera una suerte desde el archivo de la catedral de Salamanca estaba yo pensando hemos arrancado el programa hablando de esa próxima cita de la Feria Internacional de Turismo en Fitur en su 37 edición y es que todo lo que tenemos en Castilla y León tiene tamaña importancia es una auténtica joya patrimonial como bien lo testimonial lo testigua esta visita de nuestra compañera al archivo de Salamanca pero hay tanto y tanto que ofrecer que por eso estamos nosotros aquí para llevárselo hasta sus hogares que mañana hemos intentado que sea un día menos triste de lo que vaticinaban mañana volvemos a vernos en directo eso sí en torno a las 4 y 20 de la tarde hasta mañana que sean felices ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.